La estrategia 2030 20% menos carbono fue presentada en la vitrina turística más importante del país, Boyacá en Corferias, que con alianza entre Corpo Boyacá y la gobernación del departamento permitió poner al mercado más de 24.000 bonos de carbono. El departamento Boyacá con las corporaciones iniciamos en punta con el compromiso del gobierno nacional de disminuir el 20% de las emisiones de carbono. Vamos a estar sintonizados con esa meta del gobierno nacional. Nosotros vamos adelante en la medida en que ya iniciamos con el proyecto de caleros y chircaleros y ahora rodeando al ministro con el propósito de que ese propósito nacional se cumpla primero en Boyacá, como siempre nosotros los boyacenses adelanten los compromisos con nuestro planeta. Por su parte, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que este paso es muy importante para el departamento, generando un impacto en materia de reducción de la contaminación. Hoy Corpo Boyacá le está mostrando a Colombia, es un ejemplo para Colombia, para el mundo. El presidente de la República, el 20 de julio, en la apertura del Congreso de la República, en la instalación, hizo el anuncio al país y al mundo entero del compromiso para la COP21 en París de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20% al 2030. Lo que la corporación, lo que Corpo Boyacá, en coordinación con la gobernación del departamento, acompañados por el ministerio, ha logrado en este periodo es realmente histórico. El Valle de Sogamoso era uno de los valles más contaminados desde el punto de vista de aire, desde el punto de vista ambiental y hoy este proyecto no solamente tiene enormes beneficios ambientales, sino enormes beneficios sociales. Asimismo, el director de Corpo Boyacá se pronunció frente a esta importante estrategia que beneficiará no solo al departamento, sino al país. Y Contec ha hecho la verificación del proyecto y de las reducciones de gases de efecto invernadero por la demolición de los 150 hornos y el día de hoy nos emite los bonos de carbono que generaron este proyecto, generó este proyecto durante los dos últimos años y pues no nos podemos quedar ahí, este proyecto tenemos que potencializarlo, tenemos que invitar y que todo Boyacá, sus empresarios, las entidades, todos continuemos este esfuerzo hasta hacer de Boyacá un departamento del aire limpio y no productor de los gases de efecto invernadero. López Dulcey resaltó el compromiso de Caleros y Chircaleros por sumarse a esta iniciativa y aportar sus voluntades para permitir que el Valle de Sogamoso sea un mejor lugar para vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!